Contraste con los arranques de campaña de otros partidos políticos, el abanderado de Movimiento Ciudadano, Ariel Rodríguez, realizó un sencillo evento frente a la Fuente de los Leones, donde explicó a la ciudadanía sus propuestas de campaña. Dijo que los otros candidatos, sus contrincastes, buscan confundir con el acarreo de personas, pero que la ciudadanía se encuentra harta de este tipo de manifestaciones. Escuchemos lo que dijo Ariel Rodríguez, ahí en el centro de León. Ninguna duda, porque los leoneses están hartos de la corrupción, todos estamos cansados, ustedes como periodistas deben estar cansados que de alguna manera los intereses primen, los intereses particulares, privados, primen por encima del interés general. Y eso es lo que va a cambiar, por eso vamos a cambiar ya la historia de esta ciudad.